Música Referente al paro nacional 9M, la titular del Instituto Estatal de la Juventud, Sofía Durán Rodarte, comentó que está a favor de la marcha, sin embargo, aclaró que esta debe estar basada en la equidad de género. Mire, en este tema de la marcha, es un tema a nivel nacional, tengo entendido que no se va a politizar, estoy a favor de que las mujeres se unan en este tema, pero aclarar que no es una guerra de mujeres contra hombres, porque se puede distorsionar ahí la campaña, es un tema de gente buena contra gente mala y hay que ir a la raíz. Es un tema de misioginia, es un tema de machismo, es un tema de salud mental, al que le tenemos que apostar es de la raíz a los jóvenes, a los niños y no dejar que esto se va desenvolviendo. Es una situación de sociedad y en este caso yo apoyo la situación, creo que es algo bueno siempre y cuando no haya violencia y pues que se tomen en cuenta a las mujeres y a los hombres con equidad. Música Música